Hace unos años, estaba en una situación difícil en mi trabajo. Me sentí atrapada en una carrera sin futuro, sin posibilidad de crecimiento o mejora, y estaba empezando a sentir que había llegado a un callejón sin salida. En ese momento, conocí a mi jefe. Era un hombre atractivo, carismático y exitoso, y me sentí atraída por él desde el primer momento. Empezamos a trabajar juntos en proyectos, y cada vez nos fuimos acercando más. Pronto, empezamos a salir juntos fuera del trabajo, y nuestra relación se fue intensificando. En ese momento, yo estaba casada. Había estado casada durante unos años con un hombre que amaba profundamente, pero la relación estaba pasando por un momento difícil. Había problemas de comunicación y de falta de atención, y poco a poco nos fuimos alejando el uno del otro. A medida que mi relación con mi jefe se fue intensificando, empecé a sentir que estaba viviendo una doble vida. Estaba enamorada de dos hombres al mismo tiempo, y no sabía qué hacer al respecto. Intenté frenar mis sentimientos por mi jefe, pero cada vez me resultaba más difícil resistir su encanto. Finalmente, sucumbí a la tentación. Tuve una aventura con mi jefe, y aunque en ese momento me pareció emocionante y pasional, pronto me di cuenta del grave error que había cometido. Me sentía culpable, avergonzada y atrapada en una mentira. Pero lo peor estaba por venir. Mi marido descubrió mi infidelidad. Fue un momento terrible, doloroso y humillante. Me enfrenté a su dolor y a su ira, y aunque traté de disculparme y de explicar lo que había pasado, sabía que nunca podría arreglar las cosas. Intentamos hacer terapia de pareja, pero después de varios intentos, mi marido decidió que no podía superar mi infidelidad y que no podía continuar nuestra relación. Fue una separación dolorosa, y sentí que había perdido al amor de mi vida. Me quedé sola, con el corazón roto, y tuve que enfrentar las consecuencias de mis acciones. Me sentía perdida, avergonzada y arrepentida de lo que había hecho. Pero también sabía que tenía que seguir adelante, que tenía que aprender de mi error y que tenía que intentar ser una mejor persona en el futuro. Así que me mudé a un nuevo apartamento, encontré un nuevo trabajo y empecé a reconstruir mi vida. Fue un proceso difícil y doloroso, pero poco a poco fui recuperando mi confianza y mi autoestima. Aprendí a ser más honesta conmigo misma y con los demás, a ser más consciente de mis acciones y a tratar de evitar situaciones que pudieran llevarme a cometer errores. Hoy en día, estoy en una nueva relación, y aunque todavía siento remordimiento por lo que pasó, también sé que no puedo cambiar el pasado, solo puedo aprender de él y seguir adelante. Espero que mi historia sirva como una advertencia para aquellos que están pensando en engañar a sus parejas, y que sepan que las consecuencias pueden ser terribles. La infidelidad no vale la pena, y yo aprendí esa lección de la manera más dura posible. Ahora, trato de ser una persona más consciente, más honesta y más fiel a mis principios. A veces todavía me siento culpable por lo que pasó, pero también sé que he hecho lo posible para reparar el daño que causé. Mi ex marido y yo todavía mantenemos cierta comunicación, aunque nuestra relación es muy distante y difícil. A veces me pregunto cómo hubiera sido mi vida si no hubiera cometido esa infidelidad, si hubiera tomado otra decisión en su momento. Pero también sé que no puedo cambiar el pasado, y que lo único que puedo hacer es aprender de él y seguir adelante. En conclusión, mi historia es una de las muchas que ocurren a diario en todo el mundo. La infidelidad es un problema grave que puede destruir relaciones, familias y vidas enteras. Espero que mi experiencia sirva como una advertencia para aquellos que estén tentados a engañar a sus parejas, y que les haga reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones. Y para aquellos que hayan sufrido una infidelidad, espero que sepan que no están solos, y que hay formas de superar el dolor y seguir adelante.